Bienvenidos a Relatos de Terror Silencio, Alex Romero está aquí Hay muchas historias de gente que al morir, tienen la suerte de regresar a este plano existencial, dicho de otra manera, no atraviesan el umbral, y que al despertar han contado su experiencia, en algunos casos, contándonos de su encuentro con seres queridos, con ángeles u otras entidades. En el video de hoy, hablaremos del obispo de Ciudad Rodrigo, y de su experiencia. Y comenzamos. A mediados del siglo XIV En Ciudad Rodrigo Un obispo de nombre Pedro Díaz Ocupó la diócesis durante cinco años De 1338 A 1343 Y Se dice Su vida pastoral fue un mal ejemplo de comportamiento de un religioso Más aficionado a la gula que a la prudencia y a la templanza Dedicándose a la lascivia y a la lujuria Y pese a los pecados capitales que cometió Aún durante su episcopado Su alta posición social y religiosa le permitía comprar la salvación A cambio de favores de todo tipo O eso es lo que él pensaba Se cuenta que el obispo Pedro Díaz Cayó enfermo a causa de los excesos de su vida licenciosa Y se vio obligado a guardar cama para recuperarse Algo que para el obispo era habitual Pero no en esta última ocasión Su fiel criado Que continuamente cuidaba de él Le contó que la noche anterior Había tenido una horrible visión Que le fue revelada en sus sueños En la que unos demonios rodeaban el lecho del obispo Esperando su muerte para llevárselo Mientras un fraile franciscano le decía que dijera a su patrón Que su muerte estaba próxima Y que debía arrepentirse de sus pecados Pues de lo contrario A su muerte aquellos demonios se lo llevarían Pedro Díaz se burló de su criado Porque consideraba su enfermedad poco importante Pero tres días después El sirviente volvió a contarle otra visión En esta ocasión los demonios eran perros negros Que rondaban junto a la cama Y nuevamente el franciscano le volvía a recomendar La penitencia antes de su muerte Pero el obispo volvió a burlarse de su criado Y le dijo que aquellos sueños eran tal vez Producto del vino que su criado se estaría bebiendo Aprovechando su ausencia A los tres días El criado Demacrado y nervioso Volvió a tener una visión En la cual el obispo ya había muerto Y ardía en un caldero de aceite hirviendo Al intentar salvarnos Él mismo se había quemado las manos El obispo El obispo rió por la historia de su criado Pero cuando esto le mostró sus manos quemadas Palideció de miedo Al instante llamó a un monje franciscano Y le pidió la confesión y perdón de todos sus pecados Nada más obtener el perdón El obispo murió Era mayo de 1343 Cuando la familia acudió junto a su cadáver Sus familiares decidieron esperar unos días para enterrarlo Y poder repartirse su patrimonio Al cuarto día de su muerte Se celebraron los oficios púnebres en la catedral En medio de un gran silencio Y con la catedral llena de gente El obispo despertó y se puso en pie Y según cuenta la tabla situada junto al sepulcro Dijo No huyáis de mí Porque como verdaderamente estuve muerto Ansi ahora estoy vivo Sabréis que luego que mi ánima salió del cuerpo Fue llevada a juicio y condenada para siempre Porque en la confesión que hice No tuve entera contracción del pecado público En que estaba envuelto Ni tuve intento de apartarme de él Puesto que enseñé al contrario Por señales exteriores Más el bienaventurado Padre San Francisco A quien yo tuve siempre por singular devoción Me socorrió en aquesta hora Y fue singular abogado Alejando por mi parte tres cosas La primera La gran devoción y fe que siempre tuve en él La segunda Las infinitas limosnas que hice a los frailes de su orden Con tanta donación que todo lo que yo poseía Más era de los frailes que mío La tercera La confianza que tuve puesto que muy pecador Que no acabaría en mal por los méritos de nuestro Padre San Francisco He alcanzó a Dios nuestro Señor que volviese mi ánima al cuerpo Por espacio de veinte días Para hacer penitencia de mis pecados Después de los cuales tengo que morir Pedro hizo penitencia y repartió sus bienes entre los pobres y necesitados Pasado los cuales El obispo volvió a fallecer Y recibió cristiana sepultura En medio del fervor de los feligreses Y así Pedro Díaz encontró la paz eterna Una paz que encontró Tras su segunda muerte ¿Y tú? ¿Qué piensas? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios Si te gustó el video dale like Suscríbete al canal si no lo has hecho Y dale click en la campanita de notificaciones Para que te avise cuando subimos nuevo video Estas son mis redes sociales Puedes seguirme en todas y cada una de ellas En estos momentos aparece el botón de suscripción Y el video anterior Mi nombre es Alex Romero Y te deseo Buenas noches